¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. Eso fue diferente. Ese fue mi cumpleaños. Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira. Me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. Peppa le fascina los castillos inflables. Si es para George, porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Ja, ja, ja! ¡Primavera! ¡Ya es primavera! El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh! Eso quisiera. Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. Hasta luego, Freddy. Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor delito! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! Un huevo para mí. Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Deben comérselo! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! ¡Encontramos los huevos de chocolate! ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. Ah, entonces ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí, y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío Soy muy suavecito y huelo bonito Y cuando yo canto hago pío, pío El ático de los abuelos Peppa y George hoy juegan en la casa de los abuelos Hola, abuelo ¡Abuelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! Hasta pronto, nos vemos ¡Hasta pronto! ¿En dónde está la abuela? Hola, mis pequeños Esa es la voz de la abuela, pero ¿en dónde está? ¿Abuela? Aquí estoy ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Por qué la abuela está en el techo? Estamos limpiando el ático ¿Qué es el ático? Es un lugar donde guardamos todas las cosas viejas ¿Como tú, abuelo cerdito? ¡Oh, oh, oh! Hay cosas que son más viejas que yo ¿Podemos ayudar? ¡Claro que sí! El ático de los abuelos está en la parte más alta de la casa Esta es la puerta del ático ¿Cómo llegamos hasta allá? Yo tengo un buen truco ¡Hola, mis pequeños! ¡Es la abuela! ¡Suban! ¡Guau! Este es nuestro ático ¡Guau! Está muy lleno Sí, está lleno de basura Peppa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas Bien, empecemos por tirar esta caja ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¿Necesitamos esto? Es mi barco en una botella ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas Los necesito todos Bueno, pero tenemos que tirar algo ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No! ¡Son mis sombreros! ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar Ya sé Que Peppa y George decidan ¡Está bien! Vamos a tirar esta caja vieja ¡Oh, no! ¡No, esa caja no! Esto no es solo una caja vieja Es un reproductor de discos ¡Oh! Y esta era nuestra canción favorita ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, oh! No la hemos escuchado desde hace años ¡Oh, oh, oh! ¡Esto me regresa en el tiempo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Peppa y George! ¡Bailemos! ¡Oh, oh, oh! 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 Mamá Cerdita ya llegó a recoger a Peppa y a George ¡Hola! ¿En dónde están? Mamá Cerdita no encuentra a nadie ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mami! ¡Hola! ¡Estamos bailando con los abuelos sus viejas canciones! Sí, los abuelos la ponen todo el tiempo ¡Oh! Y aquí está la canción que ponía cuando era pequeña ¿Cuál es? Se llama Ave, ave, guf, guf No, no Ave, ave, guf, guf Siempre escuchabas esa canción Pensé que ya la habíamos tirado desde hace tiempo Las aves hacen guf y los perros hacen pío ¡Muf, guf, 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 guf! Las ovejas hacen guf y las vacas hacen pío ¡Muf, guf, 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 guf! ¡Una vez más! Las aves hacen guf y los perros hacen pío ¡Muf, guf, 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 guf! Las ovejas hacen guf y las vacas hacen pío ¡Muf, guf, 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 guf! Eso fue gracioso Pero se suponía que teníamos que encontrar cosas para tirarlas Peppa, ¿qué debemos guardar y qué debemos tirar? Creo que deben guardar todas las cosas ¡Día de limpieza! Peppa y George juegan en su recámara con sus juguetes George, vamos a jugar a las muñecas y dinosaurios ¿Qué es eso? Parece que es un monstruo horrible ¡Dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, auxilio! Papa Cerdito está en la sala leyendo el periódico Mamá Cerdita lee un libro ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Auxilio, auxilio! Peppa, George, ¿qué pasa? ¿Qué es todo ese ruido? ¡Auxilio! ¿Pero qué estará pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y vean todo este desorden en el suelo Alguien puede caerse y lastimarse Alguien ya se cayó y se lastimó Oh amor, pobre papá Deprisa niños, vamos a recoger todo esto Pero mami, estamos jugando a las muñecas y dinosaurios Jugarán cuando esté todo recogido Pero George hizo el desorden ¿Ah, en serio? ¿Entonces este es uno de los vestidos bonitos de George? No Tal vez algo de este desorden sea mío Muy bien Voy a ayudar a George a limpiar Y Mamá Cerdita ayudará a Peppa Podemos ver quién gana Las niñas contra los niños Muy buena idea Veamos quién puede limpiar primero En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Estamos ganando! ¡No, claro que no! ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Teddy! ¡Te he estado buscando! Rápido Peppa Pon a Teddy en el cesto de juguetes ¡Ya está! Ahora estos libros ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Es un libro de dinosaurios Es el libro animado de George Este es un tiranosaurio Rex ¡Tiranosaurio Rex! ¡Así es! Oh, este es un brontosaurio ¡Brontosaurio! ¡Sí! Y este es un triceratops ¡Triceratops! ¡Muy bien, George! A George le fascina los dinosaurios ¡Papi, George! ¡Ya dejaron de limpiar! ¡Van a perder! ¡Oh, sí! ¡La competencia! ¡Vamos, George! ¡Guarda esto en el librero! ¡Papi! ¡Eres muy lento cuando limpias! ¡Mamá y yo vamos a ganar! ¡No! ¡Nosotros vamos a ganar! ¡No! ¡No! ¡Nosotros ganamos! ¡Todos ganamos! ¡Miren qué ordenado quedó aquí! ¡Hurra! ¡Qué habitación tan ordenada! Todos lo hicimos muy bien Mamá, ya que la habitación está limpia ¿Podemos jugar a las muñecas y dinosaurios? Sí Pueden seguir jugando, Peppa ¡Yupi! ¿En dónde están mis muñecas? ¿Y el señor dinosaurio? ¡Aquí están! ¡Dinosaurio! ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡La habitación de nuevo está desordenada! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, por lo menos estuvo limpia por un rato ¡El dentista! Todas las mañanas Peppa y George se cepillan los dientes Hoy Peppa y George irán al dentista Peppa, George, ¿listos para ir a revisión? Estoy muy ocupada para la revisión Tengo la hora del té con Teddy Sí, estamos muy ocupadas Todos necesitamos revisiones para asegurarnos de que nuestros dientes estén saludables Muy bien, papi George, ¿tus dientes están limpios como los míos? Es la primera visita de George al dentista Los dos tienen unos hermosos y limpios dientes Estoy seguro que el dentista estará muy contento Peppa y George están en el dentista Esperando su revisión Esperar es aburrido Esta revista es muy interesante Toda habla de papas Peppa, George, el dentista los verá ahora ¡Hurra! Él es el Dr. Elefante, el dentista Hola, Peppa ¿Has cepillado tus dientes? Sí, Dr. Elefante Bien, ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande Observa, George Siéntate en la silla, por favor ¡Sostente fuerte! ¡Abre la boca, por favor! Ábrela más, por favor Bien, ahora veamos El Dr. Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta Listo, ya está ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí, pero no la bebas, Peppa Escúpela George, ahora es tu turno No George no quiere pasar Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio No es un dinosaurio real Está hecho de plástico Sostente fuerte Lo estás haciendo muy bien, George Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista George, abre la boca Así Ahora veamos Ya está Tienes dientes muy fuertes y limpios, George Son tan bonitos como los míos, doctor elefante Sí George está muy orgulloso de tener dientes limpios George, no olvides el agua rosa Oye, espera, ¿esto qué es? ¿Qué pasa, doctor elefante? George tiene dientes limpios, pero este joven dinosaurio los tiene muy sucios ¡Oh, no! El doctor elefante está muy enfadado con el señor dinosaurio No mucho, Peppa Pero mi trabajo es dejar los dientes limpios El chorro de agua, por favor, señora liebre El dentista usa agua para limpiar los dientes del señor dinosaurio El pulidor, por favor, señora liebre Esto será un poco ruidoso El doctor elefante limpia los dientes del señor dinosaurio ¡Rosa, rosa! Cierto, George El señor dinosaurio necesita agua de color rosa Cielos ¡Qué dientes tan brillantes tiene, señor dinosaurio! ¡Aaah! ¡Dinosaurio! ¡Qué miedo! George quiere al señor dinosaurio Y más ahora que tiene dientes bonitos y limpios Se me cayó un diente Peppa y George están comiendo su comida favorita ¡Espagueti! ¡Hace mucho ruido! ¡Terminé! ¡Tendremos un poco de silencio! ¿Qué es eso? ¡Es un diente! ¿Pero de dónde vino? Peppa, debes mirarte al espejo ¡Es mi diente! ¡Se me cayó! No te preocupes, Peppa Es un diente de leche Se te tienen que caer ¿Me va a salir uno nuevo, mami? Sí, Peppa Eso significa que el hada de los dientes vendrá a visitarte ¿El hada de los dientes? Sí, el hada de los dientes Si pones tu diente debajo de la almohada esta noche El hada vendrá El hada de los dientes vendrá y se va a llevar tu diente Y en su lugar dejará una moneda brillante Cuando crezca, quiero ser un hada de los dientes ¿Y qué te gustaría ser de grande, George? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Rápido, George! ¡Vamos a dormir! No queremos que deje de venir el hada Antes de ir a dormir, Peppa y George se cepillan los dientes Peppa, ¿qué haces? Cepille mi diente Para que esté bonito y limpio para el hada Peppa ya no puede esperar para ir a dormir Peppa puso su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes Buenas noches, Peppa y George Buenas noches, mamá Buenas noches, papá Buenas noches, mis pequeños George, no voy a dormir Nos vamos a quedar despiertos toda la noche Para ver al hada de los dientes Esta hada tarda mucho El hada de los dientes ya se tardó mucho en llegar ¿En dónde está el hada de los dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el hada de los dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido George no es muy bueno para quedarse despierto Pero yo sí Me voy a quedar despierta para ver al hada No me voy a dormir El hada de los dientes ya llegó Pero Peppa está dormida Hola, Peppa ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa Buenas noches Peppa, George, despierten Ya amaneció ¿Qué? No estaba dormida ¿El hada de los dientes vino? ¡No! Veamos debajo de tu almohada ¡Mira, Peppa! El hada de los dientes te dejó una moneda brillante ¡Yupi! Te quedaste dormida, ¿verdad? Bueno, tal vez me dormía un poco, mamá La próxima vez voy a quedarme despierta Para ver al hada de los dientes Comida para las plantas Papá Cerdito prepara sopa de verduras para el almuerzo Papi, ¿puedo ayudarte? Gracias, Peppa Tira todas estas cáscaras a la basura ¡Está bien! Espera, Peppa Las cáscaras no van en el cesto normal Se tiran en ese cesto café ¡Banana! Muy bien, George Es una cáscara de banana Hay restos de cebollas, zanahorias Y también cáscaras de otras frutas y verduras A los abuelos les agradará esto ¿Entonces a los abuelos les gusta comer las cáscaras de papá? No, Peppa Son para el huerto del abuelo Esto hace que crezcan las plantas Y podemos llevárselos después del almuerzo ¡Oh, qué bien! Mamá Cerdita, Peppa y George llevan el cesto con los restos de basura a la casa de los abuelos ¡Ya llegamos! ¡Hurrá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti ¡Oh! Cáscaras de verdura ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas ¿Qué es eso? Les voy a enseñar Aquí está ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa Pero es una caja de madera muy inteligente Hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba Y luego por abajo sale una tierra muy buena Que se llama compost ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo ¿Dónde? Aquí Mira ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost Abuelo ¿Podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? Sí ¡Qué buena idea! Ven, George Vamos a buscar más gusanitos ¡Encontré uno! ¡Gusanito! Hay un gusanito Mira el gusanito Hay un gusanito Mira el gusanito Aquí hay un gusanito ¡Oh! Muy bien Pórtate muy bien, gusanito Y convierte todo en compost Y después la voy a usar para... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Cuando pongas una semilla La cubrirás con compost Y se convertirá en un árbol ¡Oh! Eso es, Peppa Y hablando de árboles Tenemos que ir a ayudar a la abuela Porque está muy sola en el manzanar ¿Qué es manzanar, abuelo? Un lugar plantado de manzanos Está aquí desde que yo era niña ¡Hola, abuela! ¡Abuelita! ¿Me ayudarán a recoger manzanas? ¡Sí, abuela! ¡Oh! ¡No alcanzo! ¡Está muy alto! Tranquila, Peppa Los abuelos tienen un truco Para recoger las manzanas Todo el mundo sosténgase bien del árbol A la cuenta de tres Agiten el árbol tan fuerte como puedan ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lluvia de manzanas! Abuela, ¿nos podemos comer una, por favor? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Y adivinen lo que hacemos con los corazones de la manzana ¡Ah! ¡Gusanitos! Muy bien Son para los gusanos de la composta ¡Qué listo eres, George! Y los gusanitos son muy listos ¡Pepa y George están en la casa de los abuelos! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Un reloj cucú? Sí, y hace cucú, cucú. Pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por dentro. ¡Abuelo! ¡Ahora sí ya lo descompusiste! ¡Oh! ¿Tal vez tenga un libro de relojes? Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj cucú. ¡Hurra! ¡Cucú, cucú, cucú, cucú! Mamá llega por Peppa y por George. ¡Mami! ¡El abuelo reparó el reloj cucú! ¡Qué bien! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. ¡Ah! Yo no puedo reparar eso. ¡Sí funciona! Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. ¡Ah! No lo sé. En realidad no la necesito. ¡Ah! Una computadora. ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! A, B, C, D... Y números. Uno, dos, tres... Creo que la podemos descomponer si hacemos algo mal. ¡Tranquila! Eso no pasará. Pero no le den de comer leche, ni galletas, o gelatina. Lo mejor que tiene es... ¡El juego de la señora gallina! Cuando presionas este botón, la gallina arroja un huevo. Soy muy buena en esto. Pero George es el mejor. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Eh, ¿podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa. Tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso en la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? ¡Está llena de huevos! ¿Huevos? Sí. La señora gallina ya no pone más huevos. Estoy averiado. Apaga la computadora y enciéndela de nuevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy averiado. Eso no se escucha nada bien. Tal vez no se pueda reparar. Creo que mejor voy a recogerla. Abuela, nos vamos a llevar la computadora. ¡Oh! El abuelo se la llevó al cobertizo. ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy mejor! ¡Sí! Mi abuelo es el mejor para reparar las cosas. ¿Te fue difícil repararla? ¡Para nada! Porque sucede que encontré este libro sobre cómo funcionan las computadoras. Entonces, ¿no quieres que nos la llevemos? ¡No! La necesito para hacer cosas importantes. ¿Vas a trabajar con ella? ¡No! Lo que yo quiero es romper el récord que hizo la abuela. Puse 4,020 huevos. ¡Guau! Así que tengo mucho trabajo por hacer. ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!